Bien, entonces vamos a compartir carpetas, ya, en las máquinas virtuales para compartir en Zed. Entonces, las levanto y obviamente tengo que hacer la misma idea, que es poner en Zed las computadoras, ¿no? Eso ya sabe, ¿no? Poner, ir a la tarjeta de red en cada uno y verificar si tiene su conexión a la red, ¿no? Su IP, ¿no? Aquí en el XP, lo que ya sabe, ¿no? Y aquí seguramente tiene IP, aquí tiene el 3.12 y en el 7, la misma idea, ¿no? La misma idea, se va aquí, porque no se, como está frizado, posiblemente lo que han hecho la otra vez no está, y así debería ser, ¿no? Entonces, seguramente tienen que volver a configurar esto. El XP está con el 12 y el Windows 7 está con el 11, ¿no? Y también tiene que fijarse, vuelvo a repetir esto, ¿no? De la red, tiene que estar en solo anfitrión, ¿no? Solo anfitrión, ¿ok? En ambos, ¿no? Ok, entonces las máquinas virtuales en teoría están en red. ¿Con qué probamos? Con el pin. Entonces, nos vamos a una de ellas, y al otro también. Este era el 3.11, ¿no? Es el XP. Y nos vamos al 7 y lo mismo, ¿no? 3.12 seguramente, ¿no? ¿Cuál es el comando para que veamos el IP? ¿Saben? Ok, eso hemos llevado en sistemas operativos, pero no. IP config slash a l l, ¿no? Hola. IP config, no sé si se ve. Les voy a poner la lupa también de lentejas, ya. ¿No? Así. IP config espacio slash a l l, ¿no? Ese es el comando. Entonces, ustedes le ponen le ponen enter y al principio les va a aparecer ahí, ¿no? Así se fijan. Configuración IP de Windows. Nombre de host. Ahí te dice el nombre de tu equipo. Win 7 se llama esto. Es importante ese nombre que esté también bien. Y más abajo dice adaptador Ethernet conexión diaria local. Eso generalmente es la la tarjeta de red con cable, ¿no? Y bueno, aquí está su dirección MAC. Bueno, esto todavía van a aprender después. Este IP, ¿no? Ahí está. El 3.11. Si acaso no quiero entrar por modo gráfico y quiero ver por comando esto tal vez es más rápido, ¿no? Entonces, el 3.11 es el 7, ¿no? Era al revés entonces, ¿no? El 3.11 es el 7 y el 3.12 es el xp. Si se fijan me he hecho pin a mí mismo, ¿no? ¿Verdad? 3.12. La idea es hacer pin al otro, ¿no? 3.11, ¿no? Si funciona, ¿no? Bueno, en mi caso se ha grabado la configuración que hemos hecho, ¿no? Si pongo epic. Igual, aquí en xp funciona, ¿no? ipconfig espacio slash all ahí te dice, ¿no? Es el 3.12. ¿No? El Windows XP es el 3.12. Ya. Entonces ¿Qué hacemos para compartir una carpeta? Nos vamos al Windows 7, por decir. Vamos al Windows 7 y bueno, vamos a equipo vamos a crearnos una carpeta donde vamos a compartir ya por decir eh no sé compartido 1 por decir, ¿no? Entonces creamos la carpeta clic derecho propiedades ¿no? Y hay una pestaña que dice seguridad ¿no? Bueno primero la pestaña compartir ¿no? Primero la pestaña compartir y aquí en compartir se van a uso compartido avanzado se clica ahí y habilitan este que dice compartir esta carpeta ¿ok? Y aquí en permisos eligen y aquí tienen la opción de poner el permiso a todos ¿no? Y esa es la manera correcta de de ser una de compartir ¿ya? Todos y control total ¿ya? En en compartir ¿no? Todos todo le da permitir porque van a filtrar en el otro que les voy a indicar ¿ya? Eso digamos según las buenas prácticas siempre es bueno en esta pestaña permitir todo a todos ¿no? ¿ok? para que esté permitido ahora ¿cómo es que lo filtro? por esta pestaña que seguría que es mucho más avanzado ¿ya? Entonces ¿a quiénes realmente voy a permitir el acceso? Aquí dice usuarios autenticados ¿qué tienen? hasta modificar los usuarios autenticados ¿no? System bueno es del sistema administrador es control total si se fijan bueno me pongo a editar ¿no? para que se vea un poco mejor usuarios autenticados tiene solamente hasta modificar administradores tiene hasta control total usuarios tiene hasta lectura ejecución ¿no? entonces para que yo pueda modificar esto porque en realidad no me deja si se fijan está bloqueado no me deja si puedo elegir otros pero no me deja entonces ¿cuál es la manera para que yo pueda digamos editar esto y lo pueda personalizar? simplemente tenemos que ir a opciones avanzadas ¿no? cambiar permisos ¿ok? y aquí hay una opción que dice incluir todos los permisos heredados ¿por qué no me permite sacar? porque todos los permisos que están ahí se han heredado de la carpeta padre ¿no? entonces para que yo pueda personalizar lo tengo que destiquear esto me dice agregar quitar lo voy a poner agregar para que todo se mantenga ¿ok? aceptar aceptar y bueno ahora otra vez me voy a editar y ya voy a poder modificar si se fijan mira ya me aparece para poder si quiero quitar todo todo lo que es usuarios autenticados lo voy a quitar ¿no? si quieren o le puedo poner solo lectura ¿no? y lo quito modificar y solo va a ser lectura y ejecución digamos que haremos eso a todo lo que es usuarios autenticados lo voy a poner solo lectura ¿no? como está aquí bueno administradores lo dejo así y usuarios eh usuarios va a estar en lectura y ejecución ¿no? entonces probamos aquí aplicar aceptar entonces aquí haya grabado seguramente en el fijo todo está igual y cerrar en realidad administradores tienen control total pero los usuarios normales tienen lectura solamente lectura ¿no? los probaremos ya está compartido la la carpeta ¿no? y no aparece la manita entonces nos vamos al xp nos vamos al xp ¿y cómo entramos al a la pc donde está donde está la carpeta compartida? podemos buscar pero más fácil es poner backslash dos backslash en windows ¿no? backslash es porque está al revés ¿no? y el ip o el nombre de la computadora en este caso el ip ¿cuál es? 3.11 ¿no ve? así backslash dos backslash no es como en internet en internet pues se acaso es al revés ¿no? http dos puntos slash este no es ese slash este es el otro el que es al revés por eso es backslash 3.11 ¿ya? entonces aquí te aparece la carpeta compartida y bueno ya puedes entrar ¿será que podemos crear la carpeta? una carpeta ¿sí o no? debe estar en administradores ¿no? mi usuario por eso por eso debe ser a ver creo y aquí seguramente se ha creado la carpeta ¿no? entonces mi usuario debe estar en administradores por eso es que me ha dejado ¿no? entonces si puedo crear carpetas si puedo copiar archivos digamos nuevo documento de texto digamos luego no me deja grabar no me deja grabar a ver grabar ya está ahí listo ok entonces puedo crear archivos modificarlos ahora voy a modificar los permisos para que solamente tenga permiso de lectura ¿qué tendría que hacer? propiedades si se fijan en compartir no voy a hacer nada ¿verdad? solamente va a ser en seguridad ¿qué tendría que hacer? no sé seguramente me está agarrando como administradores el usuario entonces le voy a poner lectura y probamos ahora generalmente para que aplique esta esta configuración hay que cesar sesión y volver a entrar digamos pero a ver probaremos Windows 7 también pueden entrar con el nombre del equipo por decir en vez de poner el IP ponen backslice y el nombre del equipo Windows 7 compartido probamos así entonces vamos a cesar sesión a ver vamos a ver no tiene que dejarnos ahora no me deja eliminar ¿no? intentaremos o me deja a ver no me deja volver a ver esperemos las propiedades de aquí compartir está bien todo eso está bien en seguridad a ver vamos aquí ah esta escritura aquí esta escritura es que este tenemos que sacar es que este es bien personalizado esta esta configuración a ver le quitaremos este que dice escritura ¿no? y solamente va a ser lectura ejecución mostrar contenido viene de la carpeta lectura y esta escritura la vamos a quitar solamente están esos tres ¿no? este bueno así este así a este también le podemos quitar escritura y este usuarios ya ya está bien ¿no? aceptar cerrar eso me faltaba la escritura ¿no? o sea me permite crear por primera vez pero después no modificar ¿no? entonces probamos si no vas a tener que cerrar sesión acceso denegado ¿a ver? me faltaba cita no me deja crear carpetas a ver vamos a ver si me deja eliminar no se puede ¿vale? ese detallito no se olviden por favor mejor que salga el error aquí para que sepa ¿no? eso sería entonces solo lectura ya saben que elegir y cuando quieren ya que modifique entonces es lo primero que hemos hecho ¿no? no sé si tienen alguna pregunta va a ser ahora no no tienen que hacer tienen que seguir las buenas prácticas en compartir tiene que estar todos control total ¿para qué es eso? es para que lo que lo que en realidad valga es lo que está en seguridad ¿ok? lo que ustedes pongan aquí es lo que va a valer entonces y lo bueno que aquí tú puedes poner ya cosas más avanzadas solo si se fijan hace rato estaba esta escritura ¿no ve? me dejaba crear carpetas pero las carpetas creadas no me dejaba borrar eso es cuando tú le pones escritura pero si yo le ponía modificar me permitía crear y también borrar digamos que ambos ¿no? entonces esa es la la forma en que tienen que hacer ¿ya? entonces tomen nota de eso lo que ustedes van a hacer es van a hacer una carpeta para solo lectura y otra carpeta para solo escritura y van a acceder desde la otra máquina virtual ¿ya? en Windows XP es igual ¿no? pero como ya está de salida Windows XP entonces en 7 lo harámos ¿ya? lo vamos a detener esto ¿no?